Para los que pedían colecciones de moda, para los que querían ver las últimas tendencias de otoño-invierno, empezamos a partir de este programa. Son los responsables, las amigas de Aruma, una moda con alma. Con la participación de Luz del Curto y Ailén Saez, a quienes agradecemos, empieza esta presentación de Aruma, en exclusiva para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes, en la que se luce este diseño de Didamaro, una marca que se impone por la textura y diseño de sus géneros, que exhiben detalles terminados a mano, seda natural estampada, arrugada para la falda, y bustier drapeado de satén con faja que remata en flor. ¿Qué le parece este vestido largo, confeccionado en seda natural, estampada, en una profusión de violetas, verdes, grises y ocres? Es un diseño strapless, cuyo bustier de escote corazón está totalmente recamado en lentejuelitas doradas, con faja que define con una flor. Es un modelo único de la colección de Noche y Fiesta de Aruma. Damos una vuelta de página y le mostramos otra de las tendencias del negocio, con la impronta de Sans Dut, que le imprime un aire muy trendy a la colección, jean azul chupín elastizado, pilotín impermeable con capucha desmontable, y remera de morley con lurex con detalles artesanales en la pechera. Otra pasada, en la que lo audaz y lo clásico destacan la personalidad de la mujer, conjugando los conceptos de comodidad y elegancia para todas las horas del día. Pantalón de jean con spandex, con recortes localizado de tiro alto, que hace el perfecto composé con las remeras superpuestas, que combinan modal y microtool con delicada abertura en el largo de mangas. Si le gustó esta presentación, puede visitarlos en Córdoba 821 o en el local de la peatonal de Resistencia Perón 199, Aruma, Prendas con Alma.